ya está grabando para acercarle para hacer grabes unos 5 minutos y 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 CC por Antarctica Films Argentina www.feyyaz.com Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Eso, eso! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¿Dónde están las patrillas? ¿Eso las tiene la saco él? ¿Las saco él? Yo vi que es una cosa... ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.